La vida me lleva en volanda Mi casa en los primeros, en los segundos y hasta los terceros Sentimientos muy débiles, sangre me hierve, hierve por mi ente Voy, donde el aire me lleve cualquier que me quiera Soy, es mi niño la prueba de lo que hago y lo que soy Por ti lo doy todo Voy, donde el aire me lleve cualquier que me quiera Soy, es mi niño la prueba de lo que hago y lo que soy Por ti lo doy todo Me llevo, me llevo, me llevo el aire que tiene tu alma Me llevo, me llevo Por ti lo doy todo Soy de hablar de este o de esto, sabemos que nadie es perfecto Pero si un mal tengo que hacer, que sea por un bien, que sea por mi pequeño Adán de una silenciosa, pero por él habla en su sello Sus acciones son de verdad y con un corazón que no cabe en el pecho Mi Adán de los primeros, en los segundos y hasta los terceros Mi niño el cuerpo abre por el tan de suerte El que era el deliente Voy, donde el aire me lleve cualquier que me quiera Soy, es mi niño la prueba de lo que hago y lo que soy Por ti lo doy todo Voy, donde el aire me lleve cualquier que me quiera Soy, es mi niño la prueba de lo que hago y lo que soy Por ti lo doy todo Voy, donde el aire me llevo El aire que tiene tu alma Me llevo, me llevo De mi niño le apruebo de lo que soy Por ti lo miro no lo doy Llevo, llévo, llévo Dile que tiene tu alma Llevo, llévo De mi niño le apruebo de lo que soy Por ti lo miro no lo doy